Maradona es eso, es el contenido, la identidad, la respiración de un continente. Particularmente yo tuve la suerte de jugar al fútbol con él, ¿no? Hace algunos años en un partido en Bolivia, pero no sé si ese es el recuerdo que quisiera traer porque es una vivencia personal que poco tiene que ver tal vez con la serie. Yo creo que Maradona en mi caso fue una figura que desde que era chico veía que todo el tiempo se hablaba de que estaba acabado, que era el fin, que se iba a morir. Y siempre él renacía, siempre él se reinventaba y volvía a aparecer, y volvía a aparecer cambiado. O había engordado, o había adelgazado, o se había hecho algo en el pelo, o había hecho algo para mutar, para ir cambiando. Y creo que ese espíritu indómito y ese espíritu de cambio y avasallante, como un ave fénix que no pudieron apagarlo, no pudieron. Y creo que eso me ha quedado siempre y es algo que acompaña a uno. Por eso luego cuando se enfrenta a esto, es todo eso que vimos, ¿no? Y ahora analizándolo y desmenuzando el personaje, ha hecho mella en mí y en muchos de nosotros, porque fue eso, fue ver una leyenda, fue creer en esa leyenda, ver cómo esa leyenda triunfaba. Un personaje inolvidable, mítico y legendario. Para mí el recuerdo que me queda, o que tengo, o cómo pienso a Maradona en mi cabeza, tiene que ver con algo más relacionado a ese Maradona artista, más artístico, poético, que primero que en la cancha marcaba esa diferencia, como casi haciendo magia, y que luego también trasladaba a su forma de ser tan magnética y carismática, a generarle tanta alegría a la gente y tanta emoción. La irrupción de Maradona en el gol a los ingleses con la mano es un antes y un después, solamente a un personaje, a una persona, a un individuo argentino, se le puede ocurrir en un mundial meterle un gol con las manos a los ingleses. Digo, lo que significa el valor poético, el valor artístico, el valor político que significa ese gol, lo define. Y para mí ese fue el punto de partida, de empezar a ver a Maradona ya desde otro lugar. Y después se suma el segundo gol, que van quedando infantes de la reina a un costado, y pum, mete el segundo gol, dice uno de los goles más hermosos de los mundiales, reafirma esa convicción. Entonces, para mí es ese, es el individuo, el hombre, el héroe, el héroe que de alguna manera reivindica a un pueblo avasallado por una dictadura, vencido por una potencia extranjera, por la OTAN, en Islas Malvinas, y todo lo que conlleva esa historia, desde que nace hasta que fallece. Hay un contenido muy grande de lo que significa la identidad argentina y latinoamericana en Diego Armando Maradona. Maradona tenía unos silencios y una manera de hablar y una cadencia y un peso a la hora de hacerte esperar una respuesta y lo que no decía o cómo lo decía lo que decía. Todo eso es muy riesgoso porque uno puede quedar demasiado arriba gritando y quedando como un alienado, o puede quedar abajo y quedas tibio. Bucear en aguas un poco desconocidas, en el sentido de poder transmitir cierta ternura, sensibilidad, inocencia, quizás aspectos que habían quedado más lejanos del Maradona que ya conocíamos mundialmente. Entonces, para mí el gran desafío estaba ahí. ¡Gracias!